Uno, dos, tres. Que estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, mis tardes son un laberinto, las noches me saben a puro dolor. Quisiera decir que hoy estoy de maravilla, que no me ha dictado lo de tu partida, pero con un dedo no se tarda pa' eso. Y estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, mis tardes son un laberinto, las noches me saben a puro dolor. No, 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 no... Gracias por ver el video